Aquí estamos con la misma humildad de siempre, viniéndolo con placer a ustedes. Y esto que dice Dulce... Mi compadre se cayó, mi compadre se cayó, mi compadre se cayó. Ay, a lo ves, vidita mía, mi compadre se cayó, que nos quieren desunir, mi compadre se cayó, solo que no hubiera tinta, mi compadre se cayó, ni papel para escribir, mi compadre se cayó, y solo que no hubiera tinta, mi compadre se cayó, ni papel para escribir. Arriba de aquel cerrito, mi compadre se cayó, es un débil en sin plumas, mi compadre se cayó, Porque él dice que se lleva De las tres hermanas una Y se las lleva y se las lleva Y se las lleva mi compadre ¡Hey! 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 Mi compadre se cayó 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 Si ya sé lo que me pasa Mi compadre se cayó Si los llevo en mi alma Mi compadre se cayó Si ya sé lo que me pasa Mi compadre se cayó Yo los llevo en mi alma Mi compadre se cayó Cuando pisosa gana larga Mi compadre se cayó Me siento como en mi casa Yo me siento tan feliz Dice el hijo de Dios me viene Si Sabana el arca me quiere Oiga bien este verso Dice el hijo de Dios me viene Yo me siento tan feliz Si ellos me quieren a mi No me lo quiero a ustedes No me lo quiero a ustedes No me lo quiero a ustedes No me lo quiero a ustedes